¡Vale! Solo si buscas quien los puedes encontrar Se esconden de la mente y tejen sus alianzas En luces fuegos de azar Se dicen sin pudor verdades de cristal Se que cuando se mienten y hacen con sus cuerpos Bellas estallan sus alianzas Pecan de inocentes y se van bailando Bailando, bailando Y en manera bien buenos enamorados Se divierten solos Juegan y cederán de sus propios lluvos Y en ese tono de distintos modos Rezan al pecado cuando están en sus modos Los enamorados se divierten solos Cuercen de la mano, seres indisibles Se vuelven valentes y no pierden todo Curan con flores del mar Sus cicatrices Curan que me pueden tapar un dedo con el sol En su alegría son tan infelices Nadie importa más que hacer Que están en su alegría son tan infelices Que están en sus propios lluvos Los enamorados se divierten solos Los enamorados se divierten solos Los enamorados se divierten solos Ciclarios del color, perversos, polimorfos de azar, su esperanza, de sueños técnicos, no. Durán a veces los que no se van a dotar, dudan a veces si no se irán a dotar, vamos prometen que no se van a matar. Cuando dicen adiós, cuando fracasa el plan, si alguno llora el oso, pierde la memoria, toma su abrigo y se va. Música 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 Me parece que es la mejor que ha salido de casa. Música 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 Música